Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a I.M. Creo que sí se pronuncia. Si eres nuevo en el canal, te agradezco muchísimo, muchísimo, de todo corazón que estés aquí y te invito a que comentes, compartes, dejes un like y bueno, te suscribas. ¡Gracias! 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 Voy a decirles que estoy impresionada porque al principio yo creí que iba a ser como D.P.R.I.N. y So do the opposite. Tiene un estilo muy parecido. Sí me atrevo a decir que los videos son sumamente parecidos. Incluso yo en un momento dije, ¡ay! No pusiste no es D.P.R.I.N. cuando estaba haciendo la lista. Claramente no es D.P.R.I.N. Es muy parecido en la cuestión de los visuales. Me parece que D.P.R.I.N. es más oscuro y él es como más fuego. Bueno, si ustedes se fijan, si ustedes como que se ponen a analizar o se fuman uno como yo, está jugando con tonalidades muy cálidas, pero a la par como que es todo muy oscuro, muy dark. Me gusta mucho esa sensualidad que él transmite, que él pone en la cámara. O sea, básicamente es muy sensual el video, es muy sexy el video, pero tiene una connotación como extraña. Uno podría decir que por lo que yo llegué a entender de la canción es que básicamente se refiere a que él estuvo con una chica, le gustó todo, pero básicamente él es una persona mala, ¿no? Pero dice, Pero no es algo que te esperes en las canciones de, por ejemplo, K-pop o lo que se consideraría como un K-pop. En este caso, me salían muchas referencias de Monsta X en los comentarios. Y aparte, incluso en la caja de descripción dice que es de Monsta X, pero la verdad no sé si tiene alguna relación con ellos, si es algún integrante de la banda, no les sé decir, no tengo todavía un conocimiento amplio de la banda Monsta X, pero me gusta, estaré leyendo en Wikidrama, que ustedes me dijeron ve a Wikidrama y checa, checa. Y lo voy a hacer, se los prometo. Pero acuérdense que a mí me gusta como sorprenderme, ¿no? Saber como sus pasados, ¿no? Y bueno, en este caso la verdad es que también les mencionaba que tiene una connotación a lo mejor de drogas, porque este chico, a mi parecer, al principio sale con una mascarilla de oxígeno, porque básicamente está ya muy cansado, está... ya, ya está en las últimas, ¿no? Ese es mi parecer. Pero también hay escenas donde está en el baño, donde está en una fiesta, y al parecer todos están como bajo la influencia de alguna sustancia o bajo la influencia de varias sustancias, que no son alcohol, claramente. Pero es increíble, es un poco como sospechoso. Es extraño ver este tipo de videos en la cuestión de K-pop. Me parece que esto ya no es como considerado K-pop, sino como un R&B. Tiene mucha influencia, por ejemplo, desde mi punto de vista de Post Malone, de Travis Scott. Es que está muy rapero, o sea, es muy como estilo hip-hop y muy como rap. Está muy buena la canción, o sea, es la primera vez que la escucho. Y bueno, la lírica ya se me pegó del God Damn It I Like It. Me parece que tiene una voz bastante suave, bastante agradable, pero sí funciona mucho para eso. Es muy tranquila la rola, o sea, es como para ir en un trip y tú ir escuchándola. Simplemente es tranquila, no trae como ni altos ni bajos, pero eso no hace como reducir su talento. Está interesante la cuestión que él utiliza. Me gustó demasiado, les digo los colores muy padres. La voz muy padre, es muy sexy, de verdad que es muy sexy. Y lo sabe jugar. Entonces me gusta mucho. Tiene la influencia, creo, como de DPR-IN. No quiero decir que sean como amigos y se digan los secretos. Así como de, yo voy a hacer este video y tú también, ¿no? Para lo que voy es que sí tienen un estilo parecido. Entonces por eso me gusta. Me gustó demasiado la canción, me gustó demasiado el video. Me gustaría saber el trasfondo de la canción, pero de todos modos me parece bueno. Entonces yo le doy un 10 de 10 al video y un 10 de 10 a la canción de I Am. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Ustedes comentenme qué saben de este chico. Me gustó demasiado. Creo que se está aventando como solista. Sí tengo la mera, mera idea de que a lo mejor él era parte de Monsta X. Se salió y pues bueno, tiene esta oportunidad de hacer música en otro lado. Le queda muy bien, es un estilo muy diferente, es algo diferente que no se escucha siempre. Y me gustó demasiado. Entonces ustedes déjenme aquí abajo qué pensaron, qué les gustó o no les gustó. Y bueno, no olviden comentarme a quién más quieren que estemos reaccionando. No olviden suscribirse, compartir, dejar un like y el comentario, amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!